15 años de la señorita Brittany Arianna Casierra Quiñones. Nació el 26 de septiembre del año 2004 en las instalaciones del hospital Delfina Torres de Concha. Sus padres Cirilo Casierra Cuero y la señora Diana Quiñones Ayoví. Sus hermanos Adriana Arley y Dominic. Brittany es una aprovechada estudiante de la unidad educativa María Auxiliadora. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que yo no me haya Por favor no crezcas más. Por favor no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy. Y mi amor es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado. Como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese ver el día de hoy. Ojalá pudiese pedirte que irá Por favor no crezcas más Siempre serás Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudiera pedirte que irá Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiera pedirte que irá Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiera pedirte que irá Por favor no crezcas más Ojalá pudiera pedirte que irá Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiera pedirte que irá Por favor no crezcas más 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 Ojalá pudiera pedirte que irá Por favor no crezcas más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!